El analista político Juan Velásquez afirma que la pandemia del país ha ocasionado un conflicto entre el gobierno y los médicos independientes por la manera de conducir dicha pandemia del gobierno, por lo que insta una cordialidad entre el gobierno y los médicos ante la información de dicha pandemia. Situación que se ha agravado hasta entender y llegar a tener esta misteriosa situación de no saber cuántos muertos van y cuántos estamos sobreviviendo y que para colmo de males, al final cuando cese todo porque nada es para siempre en este mundo, nunca sabremos cuántos murieron, quiénes murieron y quiénes quedamos y quiénes sobrevivimos. Y todo justamente por ese conflicto que se creó desde el comienzo en tratar de imponer una información que el pueblo nicaragüense nunca creyó ni aún cree, pues todavía en la información oficial del gobierno. Todo esto tiene un origen y una procedencia en la falta de credibilidad y de confianza que hay en el seno del pueblo nicaragüense con relación al secretismo permanente. Todo esto tiene un origen y de confianza que impulsa este gobierno. Ahora, esta situación que estamos viviendo en un proceso científico-político nos está llevando a una situación preelectoral conflictiva. Conflictiva porque el gobierno tiene entre manos numerosos y megaproblemas que no ha podido resolver, incluyendo el conflicto financiero generado por la crisis política que surgió en abril de 2018. Toda esa crisis, las sanciones a los funcionarios y toda esa crisis y la consecución de los hechos, más esta pandemia están llevando a una situación política todo incierta que no sabemos en qué va a concluir. Alrededor de 37 organizaciones médicas instan a una cuarentena de tres a cuatro semanas para evitar contagio del COVID. Noticias 12, Darlen Tellez.